Desde el jueves media mañana, Camusis hizo presente en la unidad 4 a raíz de una denuncia anónima de una pérdida de gas en lo que es el anexo de madres, que es parte de lo que es anexo de mujeres de la unidad 4. A raíz de esa denuncia directamente fueron y sacaron uno de los medidores, lo que ha significado que dentro de la unidad, que actualmente hay alojadas mil personas se encuentran privadas de libertad en distintos pabellones, 400 personas de las que tenemos alojadas allí hoy se encuentran sin el suministro de gas. Los sectores para mí más relevantes, más allá de los pabellones, los sectores que se han quedado sin gas también son sectores sumamente delicados, como es el área de sanidad, panadería, escuela, el área de visita y encuentro, o sea, distintos sectores que hacen a la cotidianeidad de lo que es la vida dentro de la unidad carcelaria que significa, digamos, una problemática, entiendo yo, bastante seria y como de un conflicto latente porque es el no acceso a un servicio básico que es no poder calentar el agua, no poder bañarte, no tener calefacción, o sea, la verdad que la situación yo entiendo es delicada más allá de que el director de la unidad realmente está abordando el tema muy bien porque ha hablado con los distintos referentes de los pabellones, hoy la contingencia la están remediando suministrándole agua caliente y distintas cuestiones desde el área donde hay gas al sector donde no hay gas y bueno, esa es la manera que lo vienen sobrellevando desde el jueves. Lo que hubo es una presentación de la Defensoría Oficial, varios organismos o actores estamos atentos a esta situación, una es la Defensoría Departamental, otra es la Comisión Provincial por la Memoria que también hizo una presentación, la propia unidad carcelaria informó al juez de ejecución que estaba en turno, que es Onildo Stempelet, sobre esta situación para que haya una solución inmediata y el juez tomó medidas, o sea, ya le requirió a Camusi que explique cuál es la contingencia y cómo va a ser el restablecimiento del servicio, también está trabajando infraestructura del servicio penitenciario, así que yo estimo que en estos días, no más de esta semana, puede haber alguna solución al tema que no va a ser una solución final, lo que en realidad se va a intentar es cortar donde supuestamente es la pérdida que es lo que se debería haber hecho al principio y habilitar el gas al resto de los sectores, pero bueno, por lo menos va a ser un mal menor frente a esto que es delicado, 400 personas privadas de libertad, hoy hablé con otro compañero de ustedes, no es lo mismo, o sea, yo entiendo los protocolos de Camusi, pero no es lo mismo cortarle gas a personas que se hallan en contextos de encierro, yo en un edificio me cortan el gas, me puedo ir a bañar a lo de mi tía, a lo de mi abuela, puedo pedirle a un vecino que me ayude, esto no es esa situación, son 400 personas, muchísimas personas, o sea, imaginen, nosotros tenemos como un pueblo chiquitito a 20 cuadras del centro.